Tú, estás pa' comerte toda esta vista, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita, ese está tú, ay. Hace que la nota nunca se va, ay. Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí, mi cama era tropa, va a rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Si pa' tem balón, si pa' tem balinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda, onda do lance, tu bota, no bota. Me decido por ti, te decidas por mi. A la misma hora, dan ganas de ti, te dan ganas de mi. A la misma hora, te quiero sentir. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Mamacita, mamacita. Que bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita. Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la de Wemboza Será porque